Vamos a compartir, ahora sí. Ahora sí compartimos. Listo, chicos. Buenos días. Es el curso de razonamiento matemático. Después de haber orado, chicos, por la salud de todas las personas que están mal en este momento, vamos a empezar con el curso. El día de hoy, como les repito, nos toca el curso de razonamiento, el curso de razonamiento matemático. A ver, chicos, acá abajo dice test de memoria. ¿Test de memoria qué significa? Es que nuestra memoria, nuestra memoria tiene que estar muy atenta, muy, muy fina y nuestra acción también para poder realizar estos ejercicios de memoria visual. Bien, chicos. Entonces, el tema de hoy es memoria visual. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente. Miren, ahí tenemos, ahí tenemos chicos, ahí tenemos una primera imagen y dice memoria visual. Algunos de los, de las imágenes de este TPP, ya lo han visto ustedes. Ya lo han visto, de repente, digan, yo lo he visto, ya lo he visto. Sí, perfecto. Pero para eso, ahora lo vamos a utilizar para ver cuánto ustedes lo han, este, se lo tienen en la memoria. Se acuerdan de ello. Primero decimos que la memoria visual, chicos, es la capacidad de recordar una imagen que se nos ha presentado visualmente. Ustedes dirán, Miñiz, ¿qué significará todo lo que nos ha dicho? Chicos, quiere decir que la memoria visual lo vamos a utilizar, chicos, para resolver ejercicios de, como su nombre dice, de memoria. Y en chicos, a veces nos van a presentar, nos van a presentar diferentes, diferentes imágenes en la cual en algún momento nos van a decir, a ver, cierra los ojitos de repente. A ver, acuérdate qué tenía, qué objetos había, ¿no? A eso se refiere. A que a nosotros nos van a presentar una serie de objetos y nosotros vamos a usar nuestra memoria visual para poder, a ver, recordar, recordar qué cosa es. Vamos a hacer ahora, vamos a hacer ahora algunos ejemplos de algunos ejercicios, ¿ok? Entonces vamos a ver. Acá ustedes tienen el número uno, el número dos y el número tres. Sí, sí. A ver, Joaquín Olivares, apague su micrófono, por favor, hijo. A ver, vamos a ver acá. Acá tenemos en el número uno, salió una cuchara. En el número dos, salió un tenedor. Y en el número tres, ¿quién está haciendo esas rayitas, por favor? Si están con la mami al costado, díganle que no manipulen. Por favor. Gracias. Y en el número tres, Alex, apaga el micrófono, por favor, Alex. Sí. Apaga, por favor, tu micrófono. Gracias, hijo. Tenemos una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Muy bien. Muy bien. Ahora, ahora, lo tenemos acá. ¿Qué va a decir? Me va a decir. A ver, Arturo. Solo Arturo. Solo Arturo. Arturo. Muy bien, Arturo. Solo Arturo, por favor, las mamitas que están con sus niños, apaguen el micrófono. Escucha una interferencia. Por favor, controlen eso. Gracias, mamitas. A ver, Arturo. Aquí en el número tres, ¿qué imagen había? Un cuchillo. A ver, será cierto. Vamos a ver. Muy bien, Arturo. Había un cuchillo. Un tenedor. Muy bien. Solo, escucha, Arturo. Solamente te he hecho una preguntita, mi amor. ¿Ya? Apaga tu micrófono para que otro de sus compañeros pueda responder. A ver, Alex. ¿Está Alex por ahí? Alex. Alex. ¿Estoy? Muy bien, Alex. ¿Qué imagen había en el número uno? Una cuchara. Cuchara. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, Alex. Había una cuchara. Muy bien, Alex. Ahora, Nicole. ¿Está Nicole por ahí? Nicole. 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 Muy bien, Nicole. ¿Y qué imagen había en la número dos? ¿Te acuerdas? Un tenedor. Muy bien, Nicole. Había un tenedor. Chicos, muy bien. A eso se les llama memoria visual. ¿Te han acordado dónde estaban algunos objetos? Y después yo los tapé. A ver, vamos acá. A ver, chicos. Ahora dice, memoriza las imágenes. A ver, chicos. Aquí en la primera... Si estoy acá arriba, por favor, apague ese micrófono, cariños. Por favor, por favor. Vemos una manzana. Vemos un racimo de uva, plátano y una piña. Muy bien. Ahora vamos a taparlo. Vamos a taparlo. Muy bien. Y ahora me va a decir, Ludesca. ¿Está Ludesca por allí? ¿Sí? ¿Ludesca? No, es el trado. Ludesca. Muy bien, Ludesca. Muy bien. A ver, Ludesca. ¿Qué cosa había en el número tres? ¿Qué había en el número tres? Plátano. ¿Cómo? ¿Qué había? ¿Ludesca? ¿Ludesca? ¿Está allí Ludesca? ¿Ludesca? Sí, recién ha entrado. Mi computadora estaba mal. Ya, ya está arreglada ya, hija. ¿Ya está arreglada? ¿Ya lo arreglaste? Si no, después te llamo. Ya, después te llamo. A ver. Ángelo. Ángelo. No, 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 no. ¿Y, Miss? A ver, un latito. Nicole, por favor, su micrófono, apáguelo, Nicole. Joaquín Antonio también, su micrófono, por favor, para que la gente se refiera. Joaquín Antonio, apaga su micrófono. Gracias. Gracias. A ver, Ángelo. Solo Ángelo. Solo Ángelo. A ver, Ángelo. Sí, Miss. A ver, Ángelo, ¿qué había en el número tres? ¿Qué imagen había? Plátano. A ver, ¿será cierto? Muy bien, había plátano. Muy bien, Ángelo. Muy bien. Ahora, Abraham. ¿Estará Abraham por ahí? Acá estoy, Miss. Abraham. ¿Y qué fruta habría en el número dos? Acuérdate, ¿qué había en el número dos? ¿Qué había? Sin ayuda, sin ayuda. ¿Qué había? Sin ayuda. A ver, ¿qué había en el número dos? Les dije que estuvieran atentos. ¡Ya, Miss! Ciara, espera que yo te llame, mi amor. Ya, mi amorcito, estoy hablando con Abraham ahorita. Todos van a salir, todos. Abraham, ¿te acordarás que había acá? ¿No? A ver, vamos a ver. Y ahí te vuelvo a llamar. Entonces, tienes que estar más atento, Abraham. ¿Ya? ¿No me escucha o ya tiene la respuesta, Abraham? ¿Todavía no tiene la respuesta? ¿Todavía? Bueno. ¿Tiene, tiene la respuesta? ¿Tiene, Abraham? ¿Tiene la respuesta, Abraham? Yo sí. No, no prendas que hago hasta que no te llame, mi amorcito, ¿ya? Bien, tía, este, Abraham. Vamos a esperarte ahí hasta otro ejemplo. Hay que estar más atento. A ver. Va. Yo sé que has estado atento. De repente, pestañeaste ahí y se nos fue la imagen. Yo sé que tú lo sabes. Sebastián. ¿Sebastián está allí? Sebastián. Manzana, Miss. Hola, Sebastián. ¿Qué cosa había en el número 2, Sebastián? ¿Qué había, Sebastián? Manzana. A ver, vamos. A ver si es una manzana. ¿Qué cosa era, Sebastián? Mira, no era. Uva. Ah, era la uva. Miren, hay que estar atentos. Nuestra memoria. Yo iba a decir una uva. No me dejaba. ¿Qué hago aquí? No me prendas el micrófono. Si es que no te llamo, mi amor. Ya, hay que respetar los turnos, papi, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos con Samira. ¿Estará, Samira, por allí? Sí, miren, aquí estoy. Muy bien, Samira. ¿Y qué había en el número 4, Samira? ¿Te acordarás? Una piña. Una piña. Vamos a ver. Muy bien, Samira. Había una piña. Había una piña. Muy bien, Samira. Muy bien. Ahora, chicos, miremos, miren, ¿ah? Miren lo que hay aquí en el ejercicio número 2. Miren abajo. Miren lo que hay en el ejercicio número 2. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Muy bien. Vamos tapando. Vamos tapando. Vamos tapando. No me anoten nada. Ya sé que acá ya va, Samira. Muy bien. Ya lo tapamos. Hola. Me regreso. Por favor, se vayan a la cara de tu micrófono, hijo. Sebastián. Ahora voy a llamar a Ludez que quedó. Gabriel. Está Evans. Por allí, Evans. En antes no lo vi. Evans. Estará Evans. No lo vi, En antes. Sí está. No está. Mamá le envió un mensaje, pero dice que no está. Ya, cariño. Apaga tu micrófono, mi amor. Gabriela. Gabriela. Solo Gabriela. ¿Está Gabriela? Gabriela. Gabriela. En antes estaba. Gabriela. No está Gabriela. ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué estaba? Mira, aquí estoy. A ver. Arturo, apaga tu micrófono, cariño. No lo prendas. No lo prendas. Mira, aquí estoy. Muy bien, Gabriela. A ver, Gabriela. Ya habrás observado en antes, ha estado largo rato, las imágenes de aquí abajo. A ver, dime, Gabriela, ¿qué encontraríamos acá? A ver, acuérdate, ¿qué había en el número cuatro? Sí, más. Solo tú, Gabriela. Ya se está observando. La mamita no debe intervenir. ¿Qué había en el número cuatro, Gabriela? A ver, Gabriela. Solo Gabriela. Solo Gabriela. A ver, ¿qué había? Borrador. A ver, vamos a ver. ¿Qué había? Había. Había una regla. Se dieron cuenta que estas imágenes de abajo han estado hace rato, mientras que hacíamos lo de la fruta, ¿no? Muy bien, y se nos ha pasado. Uno se nos falta. Vamos a seguir. A ver, Joaquín Antonio. Ahora sí, Joaquín Antonio. Joaquín Antonio. Sí. Joaquín Antonio. Dime, ¿qué había en el número uno? Lápiz. A ver, vamos a ver. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Estoy respondiendo. Muy bien. Entonces, dime, ¿había o hay un lápiz, Miss? Muy bien, Joaquín Antonio. ¿Hay un lápiz? Muy bien. A ver, vamos a ver acá ahora. ¿Qué hago aquí, F? ¿Qué hago? Ahora sí. La pregunta es para ti. ¿Qué cosa hay en el número tres, Tiago? A ver, acuérdate. Un borrador. Un borrador. Vamos a ver. Muy bien, Tiago. Aquí se había un borrador. Muy bien. Ahora, vamos con Gael. ¿Estará Gael ahí? ¿Gael? ¿Gael? Sí. Sí, mí. Muy bien, Gael. Y a ver, ¿qué había en el número dos, Gael? Un cuaderno. Un cuaderno. ¿Era cierto eso? Vamos a ver. Muy bien, Gael. Había un cuaderno. Muy bien, chicos. Ahora vamos a la siguiente imagen. Vamos a la siguiente imagen. A ver, vamos a la siguiente imagen. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Como yo les dije, estas imágenes ya las habían visto. Y yo las puse ahí para que al menos se acordaran con sus nombres. Ya tenían ustedes una referencia. Les voy a dar, a ver, voy a contar cinco y lo tapo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy tapando. Muy bien, vayan acordándose. Vayan acordándose, vayan acordándose. ¿Qué es eso del dos? Vayan el... En el dos. Se llama birbiquí. Birbiquí. Son herramientas de un carpintero. Birbiquí. Muy bien, chicos. Ahora empezamos. Empezamos. Brianna, ¿está allí? Brianna. Brianna. Muy bien, Brianna. Muy bien, Brianna. A ver, la pregunta del millón, Brianna. ¿Qué objeto que usa el carpintero está en el número cinco? ¿Qué objeto observaste? ¿Qué? Cerrucho. Cerrucho. ¿Eh? Cerrucho. A ver, ¿será cierto? Muy bien, está el cerrucho. Muy bien, Brianna. Ahora vamos con Anabel. ¿Anabel estará por allí? Sí. Muy bien, Anabel. ¿Qué objeto había en el número uno, Anabel? ¿Qué objeto había en el número uno? ¿Te acuerdas? ¡Martilla! Martillo. Vamos a ver. Muy bien, Anabel. Había un martillo. Muy bien. Espero que las mamitas no estén interviniendo. Que es así. Muy bien por los niños. A ver, Kiara. Kiara. ¿Está por ahí, Kiara? Sí. Muy bien, Kiara. ¿Qué objeto, Kiara, hay en el número tres, Kiara? ¿Qué había? Destornillador. 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 Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, Kiara. Había un destornillador. Muy bien. Luciana, ahora apaga tu micrófono, hija. Apaga tu micrófono. Ahora, Luciana. ¿Luciana está por allí? ¿Luciana? ¿Luciana? Sí, Miss. ¿Cómo estás, Luciana? Dime, ¿qué objeto había en el número cuatro? Si tú te acuerdas, ¿qué había en el cuatro? ¿Qué había? Pipa. Una pipa. A ver, será cierto. Una pipa. Muy bien, Luciana. Había una pipa. Muy bien. Dylan. ¿Estará Dylan por allí? Dylan. Miss. Miss. Muy bien, Dylan. ¿Qué objeto había en el número dos? Miss. Sí, sí, sí lo he visto, pero no me acuerdo su nombre. Vamos a ver, se llamaba. A ver, yo te, pero sí, si escuchas el nombre, tú me vas a decir, Miss, ese es su nombre, ¿verdad? Sí, a ver, puede ser un clavo, se llamaba clavo, se llamaba, se llamaba espátula, se llamaba espátula, se llamaba espátula, se llamaba clavo, ¿cómo se llamaba? ¡Milviquí! A ver, vamos a ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Dylan, muy bien. Ahora, ahora vamos a hacerlo más difícil. Es decir, ustedes, mientras que han estado adivinando la parte de arriba, acordándose, abajo también habían algunos objetos. A ver, vamos a ver qué niños se acordarán de qué objetos habían abajo. Yo los he ido tapando uno por uno. Vamos a ver qué niños se pueden acordar. A ver, ¡Danae! ¡Danae! ¡Sí! ¡Muy bien, Danae! A ver, dime, hija, si has estado atenta, mirando las imágenes, tanto las que estaban arriba y abajo, porque han estado allí, hemos descubierto, hemos tapado, ¿qué elemento había en el número cinco? ¿Qué imagen? ¿Te acordarás, Danae? ¿Qué imagen? El cinco no. No. Ya no me guardo, es que no la he visto. Ya, entonces vamos a hacer una cosita. Vamos, voy a descubrirlo y lo voy a cubrir, rapidito, ¿ya? Ustedes van a estar atentos. A ver. Atentos, atentos. ¡Moto era! Espérate, espérate, espérate. Ahora sí. Listo, ya lo descubrí y ya lo volví a tapar. La pregunta del millón, Danae, ¿qué objeto había en el número dos? ¿En el número dos? ¡Tren! El tren, vamos a ver. Mis disculpas, soy Luciana. Muy bien, Danae, muy bien. Había un tren. Muy bien. Ahora vamos con Alondra. ¿Alondra? Sí, mis... Muy bien, hija. A ver, si has estado atenta, dime, ¿qué había en el número cuatro? Una mesa. Una mesa. Una mesa. Muy bien. Hay una mesa. Muy bien. Ahora, Bania. Bania. Acá, mis... ¿Ya? ¿Qué había, Bania, en el número uno? Un carro. A ver, si habrá un carro. Muy bien, Bania. Muy bien, Bania. A ver, Rodrigo. Rodrigo Amaya. Rodrigo. Sí. Muy bien, Rodrigo. ¿Qué imagen había en el número tres? ¿De qué? Estoy escuchando... ¡Uno y cuatro! ¡Uno y cuatro! Estoy escuchando que alguien te ha dicho por ahí. Muy bien, amigo. Pero tú tienes que estar atento. Yo estoy escuchando acá a las mamitas que están interviniendo. Un trabajo para... A ver, vamos a ver. Dan, este... Joaquín Olivares. Joaquín Olivares. No, no, Joaquín... Olivares. Joaquín Olivares. ¿Está Joaquín Olivares allí? ¿Está Joaquín Olivares? Sí. Muy bien, Joaquín Olivares. Dime, ¿qué imagen hay en el número cinco? ¿Qué imagen? Si has estado atento, me dirás, ¿qué imagen había en el número cinco? Lo hemos descubierto y lo han visto. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No has estado atento, Joaquín Olivares. A ver. El que estaba allí en arriba. No, 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 abajo. Dana Pantoja. Dana Pantoja. Apaga tu micrófono, hijo. Dana Pantoja. Después te vuelvo a llamar. ¡Apá, estoy mis! Muy bien, Dana Pantoja. ¿Qué imagen había en la número cinco? ¡Una moto! Una moto. A ver, vamos a ver. Muy bien, Dana. Había una moto. Muy bien. Muy bien, chicos. No sabía. Ahora, ahora, vamos a ver aquí en la otra imagen. Por acá. Muy bien. Y ahora, atenta a mis ojos. Tienen que estar atentos en los ojos. A ver, vamos a ver. Va, rapidito va a ser esto, ¿eh? Va a ser rapidito, rapidito. Vamos a ver. Voy a bajar y voy a subir. Así que tienen que estar atentos. Muy bien. Ahora, me va a decir, Vivian. 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 A ver, Vivian. A ver, Vivian. ¿En qué número vamos a encontrar la lapso? ¿En qué número? En el dos. En el dos. ¿Será cierto? Vamos a ver. Muy bien, Vivian. Está en el número dos. Muy bien. Ha estado atenta. Ahora, vamos con el ejercicio de abajo. También tienen que tomar atención. A ver. Muy bien. 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 Narel. Narel. Joaquín Antonio. Apaga tu micrófono. Joaquín Antonio. Ya. Ya, cariño. A ver, Narel. ¿Dónde está Narel? Narel. Dime. Narel. A ver, Narel. Dime. Dime tú, Narel. ¿En qué número vamos a encontrar el cepillo? ¿En el uno, en el dos o en el tres? En el tres. A ver. ¿Será cierto? Muy bien, Narel. En el número tres. Lo vamos a encontrar en el número tres. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Quiero ver si han estado tan atentos algunos niños. Algunos niños por ahí. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Esas imágenes ya las pasé. ¿Cierto? Ya las pasé. ¿Ya saben lo que había acá? Y ya saben lo que había acá. Ya lo saben. Ya la hemos visto. Ahora yo voy a preguntar. Brian. Brian. ¿Sí, Mish? Brian, a ver, usa tu memoria. A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa vi en el número cinco? Un serrucho. Muy bien, Brian. Se acordó que es lo que había ahí. Muy bien. Ahora. Rosemary. Uy, Rosemary. Lo haces un segundo. Apaga tu micrófono, mi amor. Rosemary. ¿Sí, Mish? A ver, Rosemary. ¿Qué había en el número tres? Desarmador. A ver. Muy bien, Rosemary. Ven, se acuerda de lo que había. A ver, vamos a ver acá. Tiago Manuel. Tiago Manuel. ¿Está por ahí? Sí, Mish. Muy bien, Tiago Manuel. A ver si te acuerdas. ¿Qué había acá? Martillo. Martillo. Muy bien. Había un martillo. Muy bien, Tiago Manuel. A ver, Zoe. ¿Está Zoe por ahí? Zoe. Zoe. Aquí estoy, Mish. Muy bien, Zoe. Muy bien. A ver, dime, Zoe. ¿Qué había en el número cuatro? ¿Te acordarás? ¿Te acordarás? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? A ver, los que han estado atentos. ¿Qué había en el número cuatro? A ver, vamos a darte tiempo. Tiago Fabricio. Tiago Fabricio. Acuérdate. ¿Qué había en el número cuatro, hijo? A ver si te acuerdas. ¿Qué había? Una pipa. A ver. Muy bien. Tiago Fabricio. Había una pipa. Vamos a cambiar de imágenes. A ver acá. A ver, ahora sí. Vamos a llamar a Israel. Israel. ¿Está por ahí Israel? ¿Sí está? ¿Israel? Sí, sí estoy. ¿Israel? 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 Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Apágalo, apágalo. Apágalo, apágalo. Israel, apaga. Israel. Israel, apaga tu micrófono, mi amor. Solamente me vas a responder. Me respondes, me das la respuesta, hijo, y apagas el micrófono, ¿ya? Porque hay mucha interferencia, papi. Solo escucha lo que te pregunto, me respondes y apagas tu micrófono, ¿ok? Israel, ¿qué imagen había acá? Primero acuérdate y responde. Me responde. ¿Qué había? Había. No te escuché, Israel. Sana. Ah, ok. Apaga tu micrófono. Vamos a ver si es. No, 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 no. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Israel, apaga el micrófono. Israel, apaga el micrófono. Israel, apaga. Ah, muy bien, hijo, muy bien. Ahora, muy bien, Israel. Ahora, ahora, voy a volver a llamar a Abrán. ¿Estará Abrán por ahí? ¡Acá estoy, mis! Muy bien, Abrán. ¿Y qué elemento o imagen hay en el número cuatro? ¡Una piña! Vamos a ver, será muy bien, Abrán. Había una piña. Vamos con Sebastián. Sebastián, Sebastián, ¿está por ahí Sebastián? ¿En qué estoy, mis? Muy bien, Sebastián. ¿Qué fruta? Porque ya sabes que son frutas. ¿Hay en el número dos? ¡Uva! Vamos a ver. Ok, muy bien, Sebastián. Joaquín Olivares. Joaquín Olivares. Joaquín Olivares. Sí. Muy bien, Joaquín. ¿Qué fruta había en el número tres? Plátano. 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 A ver. Muy bien, Joaquín Olivares. Esta vez has estado atento. A ver, Zoe. 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 ¿Qué mis? En la parte de abajo, en el ejercicio. ¿Qué había, qué había en el número cuatro? ¿Qué había, Zoe? Una regla. A ver, ¿será cierto? Muy bien. Muy bien, Zoe. Ahora sí, había una regla. Y Ludeska. ¿Ya está Ludeska por allí? ¿Ludeska? Sí, mí. Muy bien, Ludeska. ¿Qué imagen había en el número uno, Ludeska? En el número uno había un lápiz. A ver, ¿será cierto? Muy bien, Ludeska. Había un lápiz. Muy bien, Ludeska. Evans. ¿Llegó Evans? ¿Entró Evans a la clase? Evans no entró a la clase. Muy bien, chicos. Entonces, espero les haya gustado esta clase, nos haya ayudado a nuestra memoria virtual. Bien, chicos. Hasta la próxima clase. Y vamos a... ¿Qué? ¿Yo también? Ahí vamos a desarrollar, vamos a desarrollar la hojita que está allá en clase. ¿Ok? Vamos a compartir nuevamente. Vamos a compartir.